Hoy hay una sensación como de Navidad, así en el color, sabes, del cielo. Hola, Diana. Hola, Moré. ¿Qué estás comiendo? A ver... Zoe, ¿estás comiendo el maíz? Hola, gordita. Cucucucucu. Está en su columpio. Mi niña. Hola, mi amor. ¿Cómo está mi bebé? ¿Qué? Mira. Toma, mira. Vamos a ver que tiene aquí caramelitos, que es maíz. Toma. Y esto lo que hace es que ella se suba de un sitio a otro y juegue. Mira. Nenita. Hola, Zoe. Hola, Noel. Noel es más tímida. Hola, cariño. ¿Cómo está mi bebé? Mira. Sí, es que le encanta lucirse. Es que le encanta ser la protagonista. Hola, amor. Hola, Cucucucu. Mi niña. Hay que ponerle más alto, ¿eh? ¿A que sí? No, 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 no. Ahí está ahí. Está ahí abajo. Donde tenéis que estar. Adiós. Besito. Adiós. Adiós.